Si lleve por la Inmaculada Concepción, lleve por Carnavales, Semana Santa y la Resurrección Estamos ahora mismo ante el puente de Diciembre Desde luego que, bueno, llega una semana en la que el anticiclón se impone Un anticiclón que va a hacer que las temperaturas se asciendan Aunque llegará cierta inestabilidad como explicamos en el artículo de noticias Sobre todo en áreas del norte o noroeste Pero bueno, desde luego una semana más tranquila, desde luego comparándola con la semana pasada Que fue una semana en la que llegaron borroscas con lluvias bastante generosas a muchos puntos del país Incluso con temperaturas bastante frescas, sobre todo durante el fin de semana Bueno, pues esta semana la verdad que cambia bastante el panorama con este anticiclón que se impone más Como explicamos en el artículo Y además, bueno, estamos ya ahora dando comienzo a un mes especial A un mes de mucha magia, desde luego La llegada de la Navidad Pero también la llegada de las tímporas y las cabañolas Terminamos los métodos tradicionales que nos permitirán vaticinar en detalle Qué va a pasar este 2024 Qué va a pasar esta próxima temporada de invierno con la nieve Así que atentos porque queda muy poco para saber Qué será de eso que a muchos les gusta tanto como podría ser la magia de la Navidad En este caso, la nieve Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo Aquí, en el Noticias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!